como mulino, igual que Martinelli no son de izquierda, pero que quiero hacer notar romper un esquema que lo tiene la gente en la cabeza porque es lo que le han vendido los medios tradicionales que México es el reducto de los izquierdistas en materia de asilo que pasa con el caso del asilo de Martinelli Nicaragua es un país de izquierda y le dieron asilo a Ricardo Martinelli, un hombre de derecha se rompió, con eso se rompe la cacareada la cacareada alegación de que estos países de izquierda lo que hacen es proteger a la gente de izquierda Ricardo Martinelli es de derecha José Molino ya anunció y esto nos tiene que poner las barbas en remojo que una de las primeras cosas que va a hacer es que va a cerrar el Darien que no va a permitir que un solo migrante pase por el Darien entonces compañeros ecuatorianos ¿por dónde vas a llegar a Estados Unidos? por el Darien no vas a poder ir que es uno de los pocos sitios por los cuales escalabas y de ahí caminabas por Centroamérica hasta llegar a México y en México tampoco te van a hacer la vida de rosas entonces todo esto incide en nuestra vida diaria en nuestro quehacer en la vida lo menos que se puede hacer es ingenuo esa ingenuidad tiene otro nombre en el algodón popular no lo voy a repetir yo pero esa ingenuidad no nos lleva a ningún lado por ejemplo el Ecuador y su gente es mala palabra en México en este momento no es que la gente le va a decir va a hacer una distinción que una cosa es el gobierno y otra cosa lo que hizo el gobierno y otra cosa el país y su pueblo eso está bien para llenar los periódicos en la práctica hay una bronca en México porque ellos ven la agresión ecuatoriana a su embajada una agresión salvaje y que no tuvo ninguna explicación y entonces ¿cómo se va a pagar los platos rotos? con la migración que pasa por México lo que usted acaba de decir si estamos pensando que en México que México es un país ingenuo y que no va a tomar acciones miren los futbolistas que juegan en México están regresando porque no les renuevan sus contratos entonces pero además ¿qué se viene? van a prohibir el uso del espacio aéreo de México para aeronaves ecuatorianas entonces usted quiere ir a Miami vaya a darse la vuelta por el Caribe eso es mucho más consumo de combustibles más tiempo y etcétera cosa porque esas son las formas como la gente como la gente actúa no le van a decir de una vez le anticipo el gobierno mexicano en muchos temas no le va a decir ¿sabe qué? vamos a hacer esto y vamos a perseguir a los migrantes ecuatorianos pero por debajo de la mesa les van a decir no toleren migrantes ecuatorianos para que el migrante ecuatoriano sepa cómo reaccionar contra su propio gobierno y lo culpe a su gobierno mira en qué condición estamos porque porque se les ocurrió hacer lo que les dio la gana entonces eso es eso se viene y se vienen peores cosas no se viene todo mire mire usted he hecho análisis recién en México el 2 de junio en cuatro semanas el 2 de junio son las elecciones presidenciales y quién va encabezando las encuestas es la candidata del partido de gobierno pero entonces ¿qué es lo que hace López Obrador? no está sacando toda la artillería porque sabe que el que va apunteando en una elección no se juega nada que le digan es que usted hizo esto y eso fue contrario a tal o cual cosa porque se le puede mover las cifras pero usted va a ver que si gana la candidata Shibao del partido de gobierno usted va a ver una política internacional de México mucho más mucho más concreta sólida y si usted quiere agresiva porque encima de todo que metieron las de andar encima salieron con una actitud displicente cuando dijo nos pegamos un ceviche o unos tacos y arreglamos esto como que como que asaltaron la embajada asaltaron la embajada es un tema tan sencillo como hacer eso verá no tenemos que hablar directo de José Molino tenemos que hablar de Ricardo Martinelli que Molino es nada más que el alfil de su delfín Ricardo Martinelli fue un político que llegó al gobierno de Panamá en mayo del 2009 mayo del 2009 y estuvo en el gobierno hasta el 2014 siguiente cuestión que espero que me escuchen Martinelli era un hombre de derecha porque se van a confundir Martinelli era un hombre de derecha tanto que en el mismo día de la toma de posesión se reunió con Álvaro Uribe y con Felipe Calderón de México a los Uribe de Colombia y crearon una asociación contra el narcotráfico y para otro tipo de costa política Martinelli siempre fue siempre fue de derecha promovió la presencia de inversión extranjera en Panamá que creció en un 300% en su gobierno inversión extranjera fundamentalmente norteamericana firmó el tratado de libre comercio con Estados Unidos o sea todo favorable a la política de derecha pero cuando él ingresa a la presidencia llegó a tener el 90% de popularidad pero al finalizar su mandato tenía algo muy respetable que era el 65% de aceptación muy pocos presidentes han tenido esos niveles de aceptación cuando se van en América Latina ¿qué pasa? que se veía venir la candidatura de Martinelli tanto que la formalizaron el candidato a presidente era Ricardo Martinelli y el candidato a vicepresidente era José Mulino y entonces venía caminando viento en popa esa candidatura ¿qué pasó? y ahí ustedes saquen su conclusión el 18 de julio del 2023 le emiten una sentencia contra Ricardo Martinelli sentencia de prisión de 10 años y 8 meses por blanqueo de capitales en el conocido caso como New Business entonces le meten esto y ahí viene el tema los típicos casos de América Latina en donde si quieres sacarte de encima a un político mételo preso o creale un problema y entonces con base en eso Ricardo Martinelli apela a la sentencia la sentencia del 18 de julio del 2023 y a inicios de febrero del 2024 es confirmada la sentencia por el Tribunal Supremo de Justicia de Panamá entonces con esta condena ya confirmada Martinelli toma la decisión siendo un hombre de derecha que toda la vida lo fue el 7 de febrero del 2024 se refugia en la embajada de Nicaragua en la embajada de Nicaragua y pide el asilo asilo que le es concedido entonces y una vez que le dieron el asilo el gobierno nicaragüense pidió el salvo conducto para sacarlo de Panamá porque estaba en la embajada de Nicaragua en Panamá y llevarlo a Nicaragua y el 9 de febrero la cancillería panameña rechazó la entrega del salvo conducto 9 de febrero de este año y entonces y que cualquier acción de Martinelli sería considerada una intromisión a asuntos internos del país entonces qué pasa con esto que Molino insiste en su candidatura porque quedó él como único y esto es aprobado por el tribunal electoral de Panamá es aprobado por el tribunal electoral de Panamá y queda como candidato en sustitución de Ricardo Martinelli y aquí viene un tema cuando cierra la campaña el viernes anterior porque la elección de Molino como presidente de Panamá fue este domingo cuando cierran la campaña el jueves no el viernes Molino en plena en pleno cierre de la campaña publicó un video lo hicieron público un video en el mitin un video proyectado en donde Martinelli le daba todo el apoyo antes de esto el gobierno de Estados Unidos desde el 25 de enero del 2020 2023 ya comenzó a crearle un clima negativo contra contra Ricardo Martinelli siendo que Ricardo Martinelli lo sirvió toda la vida toda la vida típico de los gringos recuerden lo que le hicieron a Noriega y entonces qué es lo que pasa que se presenta ya la selección este domingo y gana la fórmula el candidato a vicepresidente ahora es candidato a presidente gana José Molino la presidencia de Panamá la gana la presidencia ya es ya está confirmado el tribunal electoral ya lo ya le otorgó ya le comunicó que era electo y los otros movimientos y partidos políticos ya lo felicitaron y ya conversaron o sea ya es un hecho ya Molino es el nuevo presidente de Panamá y el mismo domingo día de las elecciones Molino lo visitó a Martinelli en la embajada de Nicaragua en Panamá entonces es importante verlo ahora qué importancia tiene esto en nosotros primero con semejante broncón que tienen en Panamá con el expresidente Ricardo Martinelli hasta el día de hoy y no puedo yo decir que está ya garantizado que no pase nada pero hasta el día de hoy de mayo del 2024 el gobierno panameño no se le ha ocurrido asaltar la embajada de Nicaragua en Panamá porque además hay un tema Nicaragua está muy cerca de Panamá solamente lo separa Costa Rica y entonces no se les ha ocurrido hacer eso pero qué es lo que se viene con eso se viene que Molino no va tiene que asumir la presidencia de Panamá el primero de julio primero de julio está a dos meses de asumir la presidencia entonces viene la pregunta qué va a hacer qué va a hacer Molino lo mínimo le va a dar el salvoconducto lo mínimo si está dado el asilo por Nicaragua y no lo va a traicionar a la gente que lo llevó de binomio lo mínimo le va a dar el salvoconducto ya estando él en el gobierno y quién sabe se tiente a darle un indulto pero en todo caso esto es incide en lo que estamos viviendo en América Latina en el caso México y Ecuador y esto también nos dice algo mire que la gente no ata los temas el 5 de abril de este año fue el día en que la fuerza pública del Ecuador asaltó la embajada de México en el Ecuador Nicaragua el 6 de abril al otro día rompió relaciones diplomáticas con el Ecuador entonces esto es un aviso es un aviso de que ellos tienen una política firme en tema del asilo en tema del asilo y en tema del respeto a a la inmunidad de los locales de las misiones diplomáticas entonces todo esto está calzando y va a tener una incidencia en todo lo que vamos a ver ahora como mulino igual que Martinelli no son de izquierda pero que quiero hacer notar romper un esquema que lo tiene la gente en la cabeza porque es lo que le ha vendido los medios tradicionales que México es el reducto de los izquierdistas en materia de asilo que pasa con el caso del asilo de Martinelli Nicaragua es un país de izquierda y le dieron asilo a Ricardo Martinelli un hombre de derecha se rompió con eso se rompe la cacareada la cacareada alegación de que de que estos países de izquierda lo que hacen es proteger a la gente de izquierda Ricardo Martinelli es de derecha y adicionalmente José Molino ya anunció y esto nos tiene que poner las barbas en remojo que una de las primeras cosas que va a hacer es que va a cerrar el Darién que no va a permitir que un solo migrante pase por el Darién entonces compañeros ecuatorianos ¿por dónde vas a llegar a Estados Unidos? por el Darién no vas a poder ir que es uno de los pocos sitios por los cuales escalabas y de ahí caminabas por Centroamérica hasta llegar a México y en México tampoco te van a hacer la vida la vida de Rosas entonces todo esto incide en nuestra vida diaria en nuestro quehacer entonces es importante que lo tomen en cuenta que en todo caso hay que estar atento atento a los acontecimientos y saberlos analizar no es un tema de razonar con las vísceras esto es lo que está pasando ¡Gracias! ¡Gracias!